La Escuela Municipal de Teatro de Santa Lucía se despidió de este curso con una obra dirigida por su directora, Carmelina López, Oliver Tuiz. Una treintena de alumnos de 9 a 14 años y adultos mostraron sus dotes artísticas en este tesoro literario de Charles Dickens. Cuenta la historia de un niño huérfano que pasa sus primeros años en un orfanato, que sufre hambre y desconsuelo y perdido en los bajos fondos londinenses. Una obra escrita en 1837, una historia que muestra a buenos y malos, se mezcla lo lúgubre y trágico, lo jovial y sentimental. No es tarea fácil para interpretar cada personaje de esta obra, pero lo consiguieron. El alumnado del teatro volverá el próximo curso con renovadas ilusiones después de un curso atípico por la pandemia del COVID-19. El espectáculo que sorprendió con su magia y fantasía al público y llenó el aforo del Teatro Víctor Jara este pasado domingo fue Magic Bubble. Magia, humor, pompas de jabón gigantes, fue muy divertido para los más pequeños de la casa y para sus padres. Es el primero y es el arranque de la temporada en el Víctor Jara desde este mes de julio hasta diciembre. Recordarles que el sábado 24 de julio, una comedia de la República titulada Mitá y Mitá, con Yanely Hernández y Lili Quintana a las 8 de la noche, es una comedia negra que sucede durante la noche en una casa entre una madre moribunda y su hija, y su hija menor que vive con ella. Es un drama referente a las personas cuidadoras con la risa como bálsamo. Recordar también que el viernes 30 de julio, un concierto de A Mil Kilómetros Producciones, Palo Santo, con Olga Serpa y Mestizay. Canciones de autores de distintas geografías con la prestigiosa intérprete Olga Serpa en directo. Recuerden que son los espectáculos de este mes de julio, todavía quedan entradas y pueden adquirirlas a través de la página entrees.es o a través del Ateneo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!